Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un maquillaje para pelirrojas. Bueno, no solamente es para pelirrojas, pero yo quise adaptarle este maquillaje para una pelirroja. Creo que también le quedaría bonito. Y bueno, pues yo lo utilicé de esta manera y me gustó más con la pañueleta que sin la pañueleta. Creo que lo disimula más de esta manera. Aunque disculpen, mi peluca está un poco vieja. Pero bueno, no importa, quise hacer este video igual para ustedes. Bueno, antes de comenzar este video vamos a mandarle saluditos a unas chicas que me comentaron en el video anterior. Quiero mandar saludos para Jacqueline Mayorga, que ella es de Chicago. Y también para Salín de Monterrey, que bueno, ella ama mis maquillajes y a mis hijitas. Gracias, gracias Salín. Un saludito para Mónica Álvarez de YouTube. Para Daniela Brambila. También saludos para Adriana Carmona y su hijita que también se llama Paola. Gracias y un beso a mi tocaya. También saludos para otra tocaya que se llama Paola Herrera. Ellos de México. También saludos para NathalieRC. También saludos para Candy Clide de YouTube. También saludos para Fabiana Saavedra Velasco. También para Abby Reyes. También saludos para Brendi Hernández. Evelyn Rivera. Anchi2013. Un saludo para Mariela Mendoza. Y también para un saludito también para su cuñada. Ellos son de Daniela González. Para Maye Estrada también. También para Dina Belén, que me comentó también que en el delineado atrevido. Ella es de... Y para Fanny Lucas. Saludos también para Sara Sachari. Ella también me comentó. Ella es Sachari Sánchez. Un saludito. Y para la última, Yvonne Zapata, que ella es de la Ciudad de México. También ya esta es la última chicas. Ella se llama Edith Gama. Ella, bueno, ella me comentó que ya siempre me ve. Y gracias, gracias porque acabo de ver tu comentario. Y muchísimas gracias por el apoyo que me das. Y bueno, ahora sí, continuamos con el tutorial. Ahora que ya tenemos esto, voy a tomar el tono amarillo, perdón, de esta misma paleta. Lo voy a poner aquí. Y lo vamos a difuminar. Yo si le pongo ahorita el color fucsia, como que se va a ver ya demasiado llamativo. Y no quiero tampoco verme tan súper colorida. Voy a tomar un poquito del naranja para difuminar las orillas. Vamos a difuminar para que por si no se vea como una mancha por ahí. Ok, así. Ahora voy a tomar de esta paleta de Lior. Voy a tomar este color que es como un tono piel, bien claro. Lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. De esta manera. Ok, como es como un color así medio piel, entonces está bien, ¿no? Para no exagerar más esa parte. Si ustedes quieren poner un delineado, lo pueden hacer en este caso. Pero la verdad que yo no quiero ponerlo. Quiero hacerlo así. Y vamos a poner unos brillos. Estos brillos van a resaltar un montón. Son estos, miren. Este brillito me gusta mucho porque es entre naranja. Y naranja como que amarillo. Yo no sé, pero es un color muy bonito. Y a pesar de que la sombra es amarilla, quiero ponerle esto encima. Vamos a poner estos brillos aquí encima. Bueno, como lo veo muy muy claro, entonces vamos a ponerle un poquito de intensidad. Y vamos a ponerle esta sombra café que tenemos acá. Lo voy a estar aplicando con esta broche que me va a ayudar. Y lo vamos a aplicar en esta esquinita. Y vamos a ir metiendo este color así poquito a poquito. Aquí. Aquí ustedes pueden graduar la intensidad que quieran. Si es que quieren así como que más potente. Bueno, ya le puse aquí el color. Supuestamente siempre ha... Supuestamente yo digo voy a hacer un maquillaje sencillo. A la final les termino haciendo... Haciendo un circo. Pero en fin. Me gustan los maquillajes dramáticos. Voy a tomar el tono naranja y vamos a difuminar lo mejor que podamos este color que es oscuro. Lo vamos a llevar un poco más así hacia adentro. Pero lo vamos a difuminar. Toda esta parte de aquí tratamos de difuminarla. O sea, solamente utilizando esta zona sin extender ya demasiado. Para que ya no se vea tan, 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 ¿ok? Ok, así. Bueno, chicas. Como el maquillaje que yo quiero es así ahumado. Entonces quiero que los ojos se enfoquen grandes. Disculpen que esta parte se ensucia, pero eso después se limpia. Siempre los maquillajes ahumados siempre se ensucian mucho. Pero por esa razón es que trato de hacerlo ya después la base y todo. Porque si no se me hace un lío. Voy a ocupar primero la sombra naranja. Yo ya puse ya un poco de jumbo blanco. Vamos a poner primero esto para poder este, poner los siguientes colores. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a juntar esto de aquí con la parte de arriba. Porque tiene que ver, tiene que ver como una conexión. Para que los ojos se vean así como que, ¿cómo se llama? Este, conectado y bien grandes y redondos. Voy a tomar la sombra marrón y la sombra, esta negrita. Esta sombra pigmenta de maravilla también. Vamos a ponerlo con esta brochita. Ok, ya que tenemos aquí este color. Vamos a tomar un poquito de naranja. Y después, por último, el del amarillo. Vamos a ponerlo un poquito a las orillas nada más. Para darle luz a nuestros ojos. Voy a estar utilizando este de Lior, que es el late. Son unos rubores que me gustan. Perdón, unos correctores. Que me gustan mucho. Voy a ponerlo aquí. A toquecitos. Un poquito nada más para que no se haga como un poco de arrugas. Porque a veces se hace un poco de arrugas. Voy a tomar de esta paleta este color. Que me parece perfecto como para novia. Así que voy a estar haciendo todavía maquillaje para novia. Vamos a ponerlo aquí. Exactamente, entre exactamente esta brocha. ¿Veis? Entonces le vamos a dar luz. Ahora, si es que tú quieres darle una luz más potente. Lo que es en el de Arrimán. Lo puedes hacer. Sino que a mí me gustan mucho los maquillajes así como que. Bien potentes que luzcan. Como que los ojos son tremendos. Si es que tú. En tu caso. Si es que tú quieres darle más luz. Así como yo lo voy a hacer. Normal, ¿no? Si no, lo puedes dejar así. Pero todas no tenemos los mismos gustos. Así que. Voy a ponerle un poquito más de luz. Ahora, si es que quieres ponerle muchísimo más. Humedece la brocha. Voy a tomar. La sombra amarilla. Pero como es muy fuerte el color amarillo. Voy a tomar solamente un poco. Vamos a difuminarlo. Sin presionar la brocha. Así como que haciéndola súper así. Solamente de la puntita. Nada más de la brochita. Nada más vamos a tocar nuestro párpado. Ahora que. Miren. Vamos a ponerle nuevamente esto. Pero vamos a ubicarlo mejor. Porque como he puesto otro color. Entonces. Se ha estado retirando un poco. Vamos a ponerle. Estos brillitos que me gustan mucho. No sé por qué me he obsesionado tanto con los brillos. Que me he comprado unos brillos que. Me fascina. Mi celular. Ok. Lo hacemos en el otro ojo también. Tanto delineado este maquillaje. Vamos a. Ponerle máscara. A mi mini pestañita que tengo. Ay Dios. Casi se entra. Casi se entra mi ojo. La máscara. Bueno. Vamos a. Escoger ahora las pestañas postizas. Que tienen que ir excelente. Para este maquillaje. Voy a buscarlas. Voy a estar utilizando. Este. Pegamento. Que es de OPV. También es buenísimo. Es de látex. Primero vamos a dejarlo acá unos segundos. Para poder ponerlo. Y está bien raro para pronunciar. Vamos a. Poner las pestañas. Mientras esto. Ok. Ok. Las pestañas siempre son como que. Fua. Lo que. El punto. De concentración. Es lo que le da vida. Bastante. Bastante. A las. A los. A los. Maquillajes también. Aunque. También quiero hacer un maquillaje. Sin. Pestañas. Porque a veces me aburro de las pestañas. A veces cuando salgo con las pestañas. Hay momentos en que mi esposo. Este. Eh. Voy a comprarme una cajita para. Ya vea. Esta parte media blanca. Voy a utilizar. Este lápiz. De Mac. Y voy a aplicarlo aquí. Así que para esto. Voy a poner mis ojos medio locos. Pero. Quiero que se vean bonito los ojos. Así que. Vamos a. Ponerla ahí. Ve. Tiene una línea media como que blanca. Vamos a pintarlo acá. Ok. Voy a aplicar mi loción serum. Creo que lo llamo. Pero casero. Vamos a. Difuminar esta parte. Entonces con este líquido. Me gusta porque. Ayuda a poder. Este. Poner. Mejor. Y también lo. Lo sella. Acá en esta parte de aquí. Voy a hacerlo a toquecitos. Nada más. Supuestamente es un ahumadito. Por ahí. Ok. Bueno también. No nos olvidemos de la base. Yo estoy utilizando la. La de MAC. Voy a poner bastante máscara. Para que mis ojos luzcan grandes. No estoy poniendo nada en la línea del agua. Porque lo que yo quiero es que los ojos. Luzcan grandes. Tampoco quiero ponerle lápiz blanco. 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 Bueno mis chicas Ha sido el look de hoy Este maquillaje lo quise hacer Especialmente para las pelirrojas Pero igual se les va a ver divino Si es que no tienen el cabello rojo Igual les va a quedar bonito Y bueno pues yo más lo hice porque Me habían pedido tener maquillaje para pelirrojas A veces me dicen eso y cuando digo Bueno pero es que no hay un maquillaje especialmente Bueno en mi caso yo pienso que Si tú te sientes segura Si te sientes bien cómoda con ese color Lo puedes utilizar Pero yo en este caso creo que este maquillaje le quedaría A todas Yo lo hice con mis ojos naturales Nada más para que ustedes vean la diferencia Que no solamente los lentes de contactos Hacen ese milagro De verse los maquillajes bonitos Así que bueno chicas Espero que les guste este maquillaje La verdad a mi me encantó Hazarlo para ustedes El labial lo pueden cambiar Pero ustedes saben que yo soy loca Por los labiales nude Que sean oscuritos Me encantan Hacen que los labios se vean súper bonitos Y bueno pues chicos Ustedes pueden cambiar el labial Como les digo Luego les voy a platicar también De los brillitos que compré Porque están fabulosos Y bueno espero que les haya gustado este maquillaje Chicas no te olvides de compartir el video Eso me ayudaría muchísimo Y también le puedes regalar Un dedito arriba Si te gustó este maquillaje Y también puedes dejar tu petición Acá abajo También puedes dejar tu saludo Tu nombre No necesariamente es que por el nombre Puedes dejar tu comentario Un mensajito Como normalmente lo haces Y bueno mis chicas Ha sido todo por hoy Espero que te guste Te haya gustado este video Hasta la próxima Bye bye